Fue de casualidad que sin buscar Llegó el amor a mi corazón Y el amor temía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así te enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Me enamoré Que afortunado soy Y el amor temía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mí Frente a mí Soy Que afortunado soy Que afortunado soy Me enamoré de manera imprevista Fue amor a primera vista Me enamoré de manera imprevista Fue amor a primera vista A primera vista Fue amor 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 a primera vista También invitamos al poder El Bacar Y invitamos al señor Luis Miguel Mar Y el señor Puxemen Esos aplausos, que se escuchen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video También invitamos al señor José Luis Orbitilla Y Jerry Magaña Mari Esos aplausos, que se escuchen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no sonía! ¡No sonía! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Si no, no va a haber boda ya! ¡Brincando, brincando, 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 brincando! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh! Para irte a visitar Me gusta mucho el baile Me sube como tú Me gusta mucho el baile Me sube como tú Me gusta mucho el baile Me sube como tú ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde están peinadas? ¡Eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Para irte a visitar Me gusta mucho el baile Me sube como tú Me salgo del bordeón Y se va a empezar Me gusta mucho el baile Me sube como tú Me salgo del bordeón Y se va a empezar ¡Eh, eh! ¡Miren el bravo! 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 ¡Uno! ¡Dos! 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 mentira, no lo voy a tirar, van a pasar a sentarse, muchas gracias, no se crea, jajaja, uno, ah no, van a seguir, bueno, van a seguir compadre, van a seguir, no, ya lo van a tirar, que lo tire, 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 Uno Ahora sí, ahora sí Ahora sí va Lo por tenés con ustedes Futuras novias, futuras esposas Tres Nada, compadre Desesperadas por casarse Ahí va a llegar a la cuenta Uno Dos Tres Nada, compadre Es hasta la décima Venga, llevamos cuatro Uno Me voy a poner acá porque tal vez yo lo agarre ¡Ay! ¡Anego! Dos Tres ¡Ay! ¡Eh! Se lo acuerdan Eso fue a ver si estaban ustedes busas A ver si estaban metiendo en el ramo Eso es todo Todo es blanco, maña Todo es actuado ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡La diana, la diana! ¡Ejo! Otra vez Tan rápido se va a casar Es una niña de 10 años ¿Cómo va a ser? ¿Dónde están los papás de esa chiquita? ¿Dónde están los papás de esa chiquita? Todas decepcionadas, compadre ¿Qué pasó? ¡No, hombre! ¡Ni la diana! Ahora van los caballeros Y que se siente sed Y que se siente sed Y que se siente sed Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre has sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Aquí en medio también Yo vi Palestina pa' manzatar Yo vi Palestina pa' manzatar Tengo una bicicleta con la cajita Tengo una bicicleta con la cajita Me dicen el pelo rojo y yo no sé cuándo será Me dicen el pelo rojo y yo no sé por qué será Yo vi el jodito sin pistaches nada más Yo vi el jodito sin pistaches nada más Y la gente me dice Y la gente me llama Y la gente me llama Y cómo le llama No quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vete por qué causas de la pena Creo que en realidad tienes problemas Igual no quieres que te pague Solo quiero que te daré Te lo doy en efecto Te lo doy en efecto Que bonita esta chica, mire la que ricasa Al ver su cinturita, no la dejan de mirar Que bonita esta chica, mire la que ricasa Al ver su cinturita, no la dejan de mirar Uuuuh, que bonita, que bonita Uuuuh, que bonita, mamacita Este ritmo se baila así Este ritmo se baila así A la derecha, para la izquierda Para la derecha, para la izquierda Y de palmas, y de palmas, y de palmas, y de palmas Voltecita, 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 voltecita Y donde están las mujeres solteras Mujeres solteras, manos arriba chicas Ok Y donde están los hombres solteros Hombres solteros Manos arriba Y como se baila Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para abajo, para abajo, para abajo Mujeres solteros Ya subes Tu es como hoy la atacha Directamente desde el tobacán Dale chupando Chicos ¡Santanero! 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 ¡Ya sabroso! ¡Ya sabroso! ¡Ya sabroso! ¡A ver chicos! ¿Y cómo se va ya esto? ¡Ya para irnos! ¡Nos despedimos de ustedes esta noche! ¿Y dónde está Quilino esta noche? ¡Nos despedimos de ustedes esta noche! ¡Nos despedimos! ¡Nos despedimos de ustedes esta noche! 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 ¡Nos despedimos de ustedes! ¡Nos despedimos de ustedes! ¡Nos despedimos de ustedes! ¡Nos despedimos de ustedes esta noche! 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 ¡Nos despedimos de ustedes! ¡Nos despedimos de ustedes! ¡Nos despedimos de ustedes esta noche! ¡Nos despedimos de ustedes esta noche! ¡Nos despedimos de ustedes! ¡URWTF! ¡VOLTECITA! 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 ¡VAMOS! Y esas... Dj Pantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!